Muy buenas noches, me da muchísimo gusto saludarlos, soy el capitán Eduardo Díaz Mijares y les traigo el pronóstico del tiempo para el día de mañana. Actualmente estamos recibiendo el frente frío número 28 a través del sur de Texas y del noreste de México. Estará cruzando Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para el día de mañana. Esto ya jueves nos estará trayendo una masa de aire frío que estará bajando las temperaturas. Los termómetros van a estar bastante fríos a través del jueves y el viernes. Aquí está el cambio de temperatura que vamos a esperar. Si nos fijamos al norte de Monterrey, en la zona central de Nuevo León y norte de Tamaulipas, estaremos viendo una temperatura que estará cambiando entre 15 y 20 grados, mucho más frío en las próximas 24 horas. También en la zona de Coahuila central y la zona del sur de Tamaulipas estará experimentando un cambio entre 10 y 15 grados centígrados, pues por ello que el día de mañana estaremos pues amaneciendo con 13 grados. Será una temperatura pues bastante fresca. Se hará sentir ya el frío con un nublado bajo y esa temperatura se va a mantener durante la tarde hacia las 3 de la tarde. Continuaremos con bastante nubosidad, con un ambiente frío. Se intensificará un poco más el viento y ya por la noche estaremos bajando la temperatura. Continuaremos con cielos nublados. Hay probabilidad de lloviznas durante la noche y la sensación térmica continuará pues descendiendo ya que el viernes estaremos teniendo una temperatura máxima de 9 grados centígrados. Se estará amaneciendo con 3 grados. Bastante frío. Hay que prepararse por favor porque las temperaturas en cuestión de sensación térmica van a estar hasta menos 1 debido al viento. Sábado y domingo condiciones muy similares con algo de nubosidad y también temperaturas frías. Amaneciendo con hasta 2 grados el sábado, 3 el domingo se van a sentir bastante frías estas mañanas y el lunes prepárese porque viene otro descenso en la temperatura 12 grados máxima mínima de 7 y esperamos lluvias. Lo veo el día de mañana por la mañana con más detalles sobre el pronóstico del tiempo. Soy el capitán Eduardo Díaz Mijares. Gracias por ver el video.